Hola a todos sean bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos rápidamente con toda la información. Boca Juniors se comunicó con Carlos Baca para ficharlo. En Boca Juniors insisten en fichar a un delantero de renombre que le permita suplir la partida de Guanchope Ávila a la MLS. A la opción de Paolo Guerrero también existió el interés por Edinson Cavani, sin embargo este renovó con el Manchester United. Ahora en Argentina el programa TNT Sport señalan que hay otro candidato, se trata del colombiano Carlos Baca actualmente jugador del Villarreal y que jugará la final de la Europa League precisamente ante los Diablos Rojos. Asimismo el mencionado portal argentino señaló que hubo un llamado importante desde Boca Juniors para saber la situación del colombiano Baca, a quien le agradó la idea de jugar en el elenco de Miguel Ángel Ruso. Eso sí, Carlos Baca prometió a Boca Juniors seguir negociando y desarrollar su posible salida del Villarreal luego de la final de Europa League contra el Manchester United. Por otro lado, Zinedine Zidane ya tiene decidido irse del Real Madrid. El entrenador estaría cansado física y mentalmente, motivos que lo llevaron a tomar la decisión de abandonar la Casa Blanca al final de temporada, indica el canal autonómico Telemadrid reproducido por Sport. La decisión del entrenador ya fue tomada desde hace un buen tiempo, incluso renunciaría el año de contrato que tiene con el Real Madrid. Según Sport, Zidane tiene un contrato de 13.5 millones de euros por temporada desde su regreso el 2019 tras sumir en lugar de Santiago Solari. Bueno, si te ha gustado este vídeo apóyame con un pulgar arriba, comenta y suscríbete para más información. Yo me despido hasta un próximo vídeo de este canal Modo Deporte y adiós.